Hola, hola, ¿cómo les va Fernando Palomo con ustedes? De semifinal de Copa, como siempre al lado del matador. Y siempre en estas instancias casi finales, la ilusión de ver un gran partido. En la cancha este día, la selección de Francia contra México. El Parque de los Príncipes. Marito, ¿sabías que este estadio alguna vez fue, y por mucho tiempo además, el lugar de cierre de la más emblemática de las... El Tour de Francia cerraba acá. Sí, sí, y lo vi, tuve la gran suerte de verlo, pero no en directo, en la tele. Pero realmente otro de esos colosos, de esos monumentos, que te llenan los ojos cada vez que lo ves. Mario, volviendo a aquella época de éxito de la selección francesa, si repasamos la formación, creo que tendrían en cada una de sus líneas a uno de los mejores representantes del fútbol en aquel momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!